entonces y es cierto me salió así algo pesadito y me dijo bueno me dijo como ustedes tienen que andar en la cámara y nosotros tenemos que andar precisos me dijo así porque tenemos que ir a comprar y todo eso y vio que la más precisa en el súper entonces ahí sí se va a llevar un 8 porque en realidad cometieron el error de irse a perder todos al súper en lugar de andar comprando los ingredientes en el mercado junto con las bichas comprando y al final las cositas que le faltaban si la podían ir a comprar súper pero el procedimiento de las compras fue mal y fue según la alejanda el que inició eso porque él dijo ustedes vayan a grabar nada que ver y nosotros vamos a comprar súper nada que ver ok entonces 8 en descuadre y en la presentación ahí sí creo que falló bastantes cositas primero la forma como entonces esto y aparte como está afuera también ya se negre por mucho tiempo entonces la presentación si está muy simple aparte de eso que el queso duro para mí lo hubiera hecho mejor rayado y lo hubiera tirado así si viejo eso te faltó la presentación o sea si está rico el queso y si está rico y si uno lo come así si se siente bien pero para la hora de presentación no se mira bien así los pedazos cuadrados así que en la presentación si a pey le vamos a dar un 6 cuánto medio no está muy simple vamos a dar 4 y en el sabor yo tuve bien el descuadre o sea no me enoje como no anduvo con nosotros por eso no porque porque si usted hay veces que se enoja y empieza a renegar me hubiera andado con nosotros es que eso fue lo malo fíjense cámara como que todos de un solo se fueron media vez apagamos los ojos nosotros y ya ya no estaba nadie nadie estábamos grabando y todos nos quedamos así como que y solo el diablo solo el diablo y como diablo lo íbamos a joder o algo va y de remate nunca salía y no fuimos para el parque la remate toda la pendedora te iba super del mercado estaba de atacar si ajá que andabas con nosotros cuando todos se desaparecieron favor yo favor la verdad no me convence tanto así que como yo me esperaba no no me convence no me convence le siento como no sé un acidito al final se hace la crema déjeme ver o será que ácido ácido pero pero y la crema y y será que es también porque ya está helado por el sabor hasta la textura no se siente así como yo creo como dicen la colada la regó porque mejor se sintiera ahí como la tortillita ahí es que la pati no la cuela la pati le muele la tortilla así pero no lo cuela y le deja la tortilla así y que y y y y y y y y pero como sopa de tortilla de las que he probado yo tampoco convence como sopa de tortilla así que vamos a comer aguacate está bueno está bueno el aguacate está riquísimo cuanto está mal 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 el sabor a comparación de la de pey y la mía las dos iguales pa yo creo que yo gané sabe yo creo que yo gané sabe la tema fue el error no es que de verdad yo la hice bien pero como sopa de tortilla como digo no se siente tampoco como sopa de tortillas así 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 que fíjense que a veces hay sopa de tortillas así espesas es que no estoy hablando de por lo espeso no es que el sabor es muy maduro entonces el 7 sabor esperate voy a probar antes que julio de la carne se siente mucho mucho sabor a tomate pero si está bueno pero para como para nacho para el burrito entonces está muy cremosa no peina me gustó todo tu ánima ya anda sueño con la crema porque estaba caliente y el resultado finales están allá las jueces deliberando venga para acá vaya para usted para allá para dónde para dónde aquí con las jueces pero todavía no tenemos que ver los participantes que se pongan como en este lado ven y que se vean hay que ver en la decoración también vaya a la decoración cuánto le da no esta decoración ah bueno que hay que quitar los sombreros y todo si obvio claro es que si no hay una ayuda o sea para lo que hemos visto en otras decoraciones se llevan un día porque está mejor que sugar sugar ahora está sugar nos llevamos un día va ambientada con el tema si mire yo le dije sugar mire chubales participantes por favor por orden de de calificación si 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 que se vea méxico chicos hay que sentarnos para ver si de verdad ajá para ver si si claro como un juez uno hasta doble así la patita ven a henry preguntale a quien le presta un chef un talk chef así le dice nada más para hacer un reglito para ir a competir ya ya vaya vaya primero que nada para allá los apunto ok ok madre madre madrina de todas las rondas que hemos hecho de inútiles les podría decir que que esta esta fue la peor fue la peor esta ha sido yo diría que la peor porque en otras si han sacado la cara uno que otro que otro y han salido mal calificados dos tres pero ahora siento de que esto ha sido un fracaso si recuerde chugar de que las mujeres cocinaron lo mismo exacto aparte de eso que las mujeres en la ronda anterior cocinaron ellas ellas podrían haber hecho lo mismo es de otro país pero la de ellos si quedó rica la de ellas si quedó rica entonces diferencias ustedes vieron que al final si terminaron comiendo las cosas pero te recordemos ese mosquero y todos los mal procedimientos no y también para no para no desperdiciar y no hacerlo sentir mal ajá pero al recordarse de ese hasta julia en versión mujer me dijeron el dinero los chuchos encima el dinero 300 la verdad cuando le caíamos con todos los platos no nos acordábamos de las mocas pero de acordarse si se siente algo aquí como mal estado ya no siga pues ya no yo no me acuerdo del maíz de hilo la verdad que hasta así que como les digo y les vuelvo a repetir la verdad que son son inútil 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 espérese son ya apesto mucha son ni yo me aguanto todos ustedes la verdad que son una decepción como hombres como digo diablo levanta la cara no tiene que ver que la comida no sea de acá de nuestro país no sea de gastronomía nuestra sino que la gana que le pusieron creo que tiene mucho que ver no le pusieron la actitud hasta el aguachile que era lo más fácil este eran platillos por ejemplo el aguachile las tortas del chavo era lo más fácil que más estaba fácil la fajita estaba fácil los burritos de quesadilla estaba fácil la horchata estaba fácil y muchos platillos que estaban fácil de cocinar pero la verdad que ha sido ha sido de verdad un fracaso total yo creo que los tres primeros lugares no son tres primeros lugares sino que son los tres peores que salvaron los tres mejores de los peores los tres menos peor sería menos peor los tres menos peor así le vamos a llamar no tres primeros lugares sino que tres menos peores así le vamos a llamar a esta ronda de de lugares así que tenemos a las chicas ya casi listas están sacando los totales los puntajes para ver qué lindas a chicas los estaban enfrente a las chicas a él le dije no hay que ver o que en el siguiente vídeo